21 grados, 2 décimas la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Bueno, estamos en el espacio del desayuno, está con nosotros la doctora Manuela Bisley, quien es la nueva directora del Hospital de Niños. Manuela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación, ahí inmediatamente, porque ayer asumió y ya tuvo hoy la gentileza de acercarse hasta acá. Bueno, ¿cómo fueron estos días? ¿Te sorprendió, no te sorprendió? Bueno, para nosotros fue sorpresa lo de la doctora Brea, no sé cómo lo venían manejando ustedes en el hospital. Para nosotros también fue sorpresa, no estábamos sabiendo que Marta se iba así tan prontamente, sí, nos sorprendió, sí, nos sorprendió, pero bueno, entendimos los motivos personales. Claro, correcto, que tienen que ver con cuestiones de jubilación. Correcto. Y bueno, para la doctora Manuela Bisley, bueno, el hospital lo conoce, bueno, venía trabajando, así que evidentemente también es obviamente un desafío la nueva función. Sí, ni hablar es un gran desafío, la verdad que el hospital lo conozco y lo quiero mucho, lo conozco desde sus inicios. ¿Cuál era tu actividad hasta ahora? Yo estoy en el hospital desde 2003, llegué a la ciudad de Tandil y ya empecé a trabajar en el hospital, arranqué con el régimen full time en el 2004, así que siempre estuve yo en el hospital Santa Marina, bueno, cuando pasamos al hospital de niños, obviamente también pasé al hospital de niños, así que estoy desde sus inicios y lo vi crecer y crecimos con él también, ¿no? Y eso es... Sí, sí, es una satisfacción además, bueno, llegar a este lugar. ¿Y te tomó por sorpresa la designación? ¿Se charló con vos? ¿Cómo fue esto? No, sí, fue un poco por sorpresa, no es algo que estuviera esperando para ahora, de todos modos por supuesto que es un honor y un gran orgullo que me hayan designado directora del hospital. Correcto. Bueno, ¿y en el acto? Ahí con toda la prensa, ¿cómo? No, bien, la verdad que bien, fue un acto que teníamos que hacer en la designación y pude hablar con los medios, bien, todo con mucho... ¿Cuáles son los lineamientos, digamos, o cuáles crees que son los lineamientos? Vos habrás presentado un proyecto, habrás charlado con gente del Sistema Integrado de Salud, ¿cuáles son o cuáles crees que van a ser tus lineamientos al frente del hospital? La realidad es que nosotros, el hospital, lo que creo que tenemos que hacer en este tiempo, que fue un hospital que, como yo les decía, fueron 10 años de muchísimo crecimiento, que empezaron, bueno, en un principio con un poco más, la puesta en marcha, que es un poco más complicada y después, durante la dirección de Marta, fue una dirección que fue una dirección abierta, donde la gente, los que trabajamos ahí adentro, pudimos acompañar también ese crecimiento, incorporar un montón de cosas, la docencia, la investigación, la residencia, muchas cosas que fueron muy importantes para el hospital, muchos interconsultores que se acercaron y eso hace que el hospital crezca, porque tenemos muchos más servicios para brindarle a la población. Creo que el mayor desafío es seguir acompañando ese crecimiento. Eso quizás, es tratar de continuar con una gestión lo más parecida posible a la que venía, porque la verdad que creo que fue una gestión que hizo que todos creciéramos junto con el hospital y nos hizo sentir también a todos muy cómodos y tener la camiseta puesta del hospital. Creo que eso es muy importante. Y que en estos 10 años el hospital ha ganado prestigio y esto creo yo que también será justamente fundamental seguir acrecentando ese prestigio. Por supuesto, muchísimo. Sí, el hospital está formado... La realidad es que cuando uno está adentro sabe la calidad de profesionales que lo conforman, que es realmente muy importante. Y cuando la gente que está adentro puede trabajar y trabajar así como yo les decía, con la camiseta puesta y trabajar con tanto orgullo de pertenecer al hospital de niños y haciendo todos los días lo mejor que uno puede, bueno, creo que el camino es para adelante. No hay mucha vuelta, por supuesto, con escollos, con obstáculos, pero bueno, el camino siempre sería seguir acompañando ese crecimiento. ¿Cuáles son las fortalezas hoy que tiene el hospital a tu criterio? Mucho lo has mencionado mientras charlábamos, pero ¿cuáles crees que son las principales fortalezas y los principales desafíos más allá de mantener y mejorar lo hecho hasta ahora? El hospital tiene muchas fortalezas. Ni hablar que el factor humano es una de sus mayores fortalezas. Claramente a la vista está lo lindo y la infraestructura del hospital que acompaña más que muchísimo, cómo se lo mantiene permanentemente, cómo se trabaja en que también siga siendo igual de lindo, igual de agradable para la gente que viene, todos desde el primer administrativo hasta los enfermeros. Bueno, todos realmente creo que trabajan con mucho orgullo de pertenecer y eso es una gran fortaleza. Creo que no hay ninguna institución que pueda funcionar bien si la gente que está adentro no trabaja conforme y tirando hacia adelante. Sí, sí, claro, con la camiseta. Eso creo que es con la camiseta puesta. Tiene una guardia que funciona muy bien, tiene un servicio de internación que funciona excelentemente bien. La guardia realmente tiene muchas fortalezas. Hoy tenemos una terapia intensiva que ni hablar, que también es un gran logro para la ciudad, no es solamente para el hospital, para todos tener una terapia intensiva es muy importante. Realmente creo que es un lugar que es de referencia para la ciudad de Tandil y incluso para los pediatras de la ciudad de Tandil tener un hospital donde uno pueda llevar sus pacientes y quedarse tranquilo, que realmente se va a hacer durante, por ahí, cuando uno tiene que internar a un paciente y sabe que van a ir al hospital, uno puede quedarse tranquilo que van a estar en un lugar donde el paciente se va a consultar, se va a hablar en equipo, el trabajo en equipo es una gran fortaleza que tiene el hospital. Creo que, bueno, yo particularmente soy una gran defensora del hospital, entonces, pero creo que son todas muchas grandes fortalezas que hacen que el hospital hoy sea de referencia, ¿no? Correcto. Correcto. Y también quizás me parece a mí destacable lo que es el sentimiento de la comunidad para con el hospital, digamos, de alguna manera la propia comunidad fue la que acompañó todo el proceso para lograr la terapia intensiva pediátrica, por mencionar un ejemplo. Y bueno, también, por supuesto, hay que mencionar que estamos hablando de pacientes que son chicos, que son quizás los más débiles, por así decirlo, y que va la familia toda acompañándolo y que va la familia toda tratando de, bueno, estar junto a los profesionales, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Por supuesto que la comunidad claramente acompañó y acompaña diariamente. Y para nosotros también es un orgullo que la gente quiera venir al hospital, ¿no? Exacto. Que encuentren una respuesta y que sigan queriendo, que sigan eligiendo muchas veces el hospital por sobre otros lugares. Claro. Dejamos para el próximo bloque alguna pregunta. Sí, un poco sobre los servicios que estarían faltándole, digamos, o cuáles serían los objetivos a mediano o largo plazo, qué servicios habría que cubrir para el hospital de niños. ¿Con qué sueña la nueva directora? Exactamente. ¿Eh? Para dentro de un tiempo. Bueno, hablamos de esto y de otros temas con la doctora Bisley, es la doctora Manuela Bisley, directora, nueva directora del hospital de niños. Vamos a hablar un poco de su trayectoria, porque ella estudió en Buenos Aires, realizó su residencia en el hospital Gutiérrez de Buenos Aires, uno de los hospitales de niños más importantes que tiene nuestro país. Hablando con la doctora Manuela Bisley, la titular justamente, flamante titular del hospital de niños, doctor Revilio Blanco Villegas. Y bueno, un poco soñando, ¿cuál es aquel servicio, aquel hospital que usted dé para más adelante, aquel que se le puede llegar a incorporar? Creo que una de las cosas que quizás uno planea como en el menor plazo posible, que uno no puede saber cuánto tiempo va a ser, es tener quirófanos dentro del hospital de niños que estén funcionando, para poder, digamos, como completar... Cerrar el círculo. Para hacer, exactamente, para poder cerrar el círculo, tener la terapia intensiva hace que sea más fácil tener un sostén inmediato para cualquier paciente que salga del quirófano, así que sería la verdad que una de las cosas que quisiéramos... ¿Qué falta? ¿Ese equipamiento técnico, personal? Porque sabemos que a veces el personal es un tema complicado. Sí, es complicado y tiene muchas aristas que son hasta difíciles de ponerse a pensar claramente muy seriamente en todo lo que eso implica. No es solamente el equipamiento, hay que tener a la gente disponible, es realmente creo que... ¿Cirujanos pediátricos? ¿Hay una especialidad? Sí, sí hay cirujanos pediátricos, sí. Digamos que eso no sería tanto, sino todo lo que implica tener un quirófano con instrumentadores, personal listo para hacerla, bueno, anestesistas y todo lo que implica poner en marcha un quirófano. Sí, sí, un lindo desafío. ¿Cómo? Hay que montar otros equipos específicos, obviamente. Sí, exactamente. Es un gran desafío, un lindo desafío que seguramente no en mucho tiempo va a poder estar funcionando. Claro, es que de alguna manera es el paso lógico, ¿no? Después de tener la terapia intensiva, ¿no? Claro, sería, la verdad que sería un ideal, pero bueno... Obviamente hay que ver las limitantes que hay en este momento. Exactamente, sí. Y hay que pensarlo con cuidado porque tampoco es, o sea, una vez que se da ese paso, por supuesto que es importante que sea sólido. Puede que no tengas los números en la cabeza, pero ¿qué cantidad de intervenciones, no sé si mensuales, cómo se lleva la estadística pediátrica, se hacen hoy, bueno, obviamente en el Hospital Santa Marina? No, no tengo los números en la cabeza. Hay un día que se hacen cirugías programadas y después se va haciendo cirugía de urgencia, lo que se vaya necesitando. Correcto. No, no podría decir cuál es el número exacto, pero sí, o sea, claramente... Es una necesidad. Sí, es una necesidad y más porque uno tiene, bueno, el sostén de la terapia intensiva y es un hospital que sigue creciendo en complejidad y en... ¿Son derivados pacientes de la zona? Sí, muchas veces hay pacientes derivados de la zona, sí, de zonas aledañas que quizás encuentran en este hospital alguna respuesta más que en su ciudad. Sí, sí. Una pregunta para la doctora, dicen acá, ¿hay neurocirujano infantil? No, no es una especialidad que haya hoy acá en Tandil. No, es una especialidad difícil de encontrar en la ciudad, en cualquier ciudad, digamos, no es una especialidad tan fácil de encontrar. No, todavía no hay un neurocirujano infantil en la ciudad. Obviamente esto tiene que ver, me imagino yo, con primero la disponibilidad de profesionales y después con la cantidad, digamos, con la necesidad, ¿no? Porque por ahí, claro, obviamente un caso es el 100%, como siempre decimos, para una familia, pero muchas veces la salud pública se maneja por estadísticas que es, a ver, es feo decirlo, pero bueno, la realidad es esa, tiene que ver con la cantidad de casos y necesidades que hay. La doctora, decíamos, se formó en Buenos Aires y tiene un vínculo muy estrecho con el hospital Gutiérrez, cosa que le pasa a muchos profesionales que están trabajando hoy acá, ¿verdad? Sí, en realidad la mayoría de los profesionales que están en el hospital somos formados en hospitales pediátricos. Eso hace también que el nivel, en la atención, en el nivel de los profesionales, la verdad que creo que es uno de los puntos fuertes también del hospital. Yo me enfermé en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, hay otros que se han formado en el hospital Garraham, en el hospital Sor María Ludovica, en el hospital Tetamanti de Mar del Plata. Bueno, ahí, la verdad que la mayoría somos formados en el hospital Azul, en residencias pediátricas. Y hoy tenemos también nuestra residencia en el hospital Tandil. Sí, 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 que es otro orgullo. Un gran orgullo, sí, por supuesto. Sí, sí, mira. Doctora, un poquito sobre su historia. Usted estudió en Capital Federal, coméntenos un poquito, bueno, ya lleva 15 años aquí en la ciudad de Tandil, así que... Ya es Tandil, es más. Sí, yo, digamos, vivía en Capital Federal y hace 15 años ya estoy viviendo en la ciudad de Tandil y apenas llegué ya empecé a trabajar en el hospital. Mi formación fue hospitalaria, el hospital de niños Ricardo Gutiérrez es un hospital grande... Grande en serio. Grande en serio, sí, es muy grande y siempre seguí trabajando en lo que es la salud pública, ¿no? Al continuar siempre en el hospital, siempre trabajando, siempre mi trabajo fue básicamente hospitalario. ¿Hay patologías, ya para ir cerrando, hay patologías comunes en Tandil? Obviamente tendrá que ver con la temporalidad, tendrá que ver con el verano, con el invierno, pero hay algunas patologías que se repitan mucho y que vos creés pueda buscarse la manera de prevenirse. Siempre hay patologías que son muy estacionales en lo que es la pediatría. No salimos de lo normal que sucede con la población pediátrica. No tenemos bronquiolitis. Quizás por la cercanía uno ve lo que nos pasa aquí en el hospital de Tandil es que tenemos respecto al hospital de niños Ricardo Gutiérrez, que está en el centro de la ciudad de la capital, de la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la cantidad de politraumatizados, accidentes de vía pública. La verdad que uno recibe mayor cantidad en este hospital que lo que se recibía en el hospital de niños. No es que sea más prevalente. No, no, hablamos en promedio. Claro, por la cercanía de la ruta, por, bueno, y bueno, después uno en verano tiene siempre más gastroenteritis y si es una zona endémica para el síndrome urémico-molítico, pero bueno, no es que esto salga de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Es una zona más rural y que está cerca de... Te iba a preguntar por la guardia, efectivamente, la guardia pediátrica, que es muy buena. Sí, excelente. Es realmente excelente. ¿Qué, digamos, cuáles son las, no sé, las cosas con las que más se encuentran? Hablo de la guardia de chicos, no sé, politraumatizados, accidentes de familia, accidentes familiares en el ámbito familiar, accidentes en la vía pública, ¿qué es lo...? Eso es quizás un poco lo que quería decir, es que acá se recibe más, no es que se recibe más, porque por ser el hospital de niños y el único, o sea, a diferencia quizás de lo que me decían en Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. Es una guardia pediátrica donde la cantidad de pacientes politraumatizados, accidentes de vía pública, cualquier tipo de accidente que suceda, en general, llega al hospital. Y si uno pregunta un poco en la población, está como ese concepto de, cuando tenés una urgencia, anda al hospital. Correcto. Tengas o no tengas obra social, digamos, que para todos por igual, digamos. Sí, recibimos, digamos, todo en general, lo que son urgencias, suelen ir al hospital, porque, bueno, claramente es porque se les brinda una respuesta... Calidad. Claro, se les brinda calidad y una buena respuesta. Doctora, le agradecemos mucho su presencia, la vamos a seguir molestando. Éxitos en la gestión. Sí, lo mejor. Muchísimas gracias. Lo mejor, la verdad que es un gran desafío y, bueno, sí, es cierto, éxito, suerte. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. La doctora Manuela Bisley, charlando con nosotros, es la nueva directora del Hospital de Niños de Bilio Blanco Villegas. Muy bien.